¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Soy el profe Alex y en este video que está dentro del curso de Interés Simple e Interés Compuesto vamos a ver qué es el interés capitalizable. Y de una vez, para que sepan de qué es de lo que vamos a hablar en este video, pues es de esto. Muchas veces cuando estamos hablando de interés compuesto, sobre todo, encontramos ejercicios que contienen esta frase. A veces le dicen a uno, en un banco me prestaron y me cobraron un interés del 16% anual capitalizable semestralmente. O me cobraron una tasa de interés, y esto es la tasa de interés, una tasa de interés anual capitalizable mensualmente. O 12%, bueno, estos son tres ejemplos aleatores. ¿No? 12% anual capitalizable trimestralmente. De lo que vamos a hablar es de qué es lo que se hace cuando en un ejercicio dice algo como esto, ¿no? Un periodo de tiempo y que luego dice capitalizable en otro periodo de tiempo. Algo que ya hemos visto es que la capitalización o el capital es el valor o el valor, más bien, es el valor que se invierte, ¿sí? O el dinero que se invierte o el dinero que se presta o el dinero que me presta. Cuando hablamos de capitalización, simplemente a lo que se refiere la capitalización es que al capital le vamos a sumar los intereses, ¿sí? Cuando me dicen capitalizable, aquí por ejemplo dice anual, ¿sí? O sea, me van a cobrar el 16% anual, que ya lo vamos a ver que al final no termina siendo el 16% anual, sino simplemente esto es otra forma como para maquillar que no me van a cobrar el 16% anual, sino un poquito más del 16% anual, ¿sí? Aquí dice capitalizable semestralmente, o sea, que el capital, a ese capital que me prestaron, supongamos, le van a sumar el interés cada semestre, ¿sí? Entonces tenemos que saber qué es lo que debemos hacer para empezar a, pues, allá, por ejemplo, si nos preguntan cuánto tengo que pagar al final o cuánto me prestaron al comienzo, ¿sí? Dependiendo de cuál pregunta, la idea es que en este video aprendamos cómo empezar cuando dice este tipo de frases, ¿no? Entonces, voy a hacerles un dibujito sencillo para aclararles qué es esto. Para comprenderlo un poquito mejor, el año lo vamos a simbolizar con esta línea, ¿sí? Esta línea simboliza un año. ¿Sí? La hice de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Cuando me dicen que me van a prestar el 16% anual, pero capitalizable cada semestre, ¿qué es lo que me están diciendo? Bueno, obviamente lo primero que debemos saber es que el semestre, ¿sí? ¿Cuántos semestres caben en un año? ¿Sí? ¿Cuántos semestres caben en un año? Pues dos, obviamente en un año hay dos semestres. O sea, esto, este espacio del año, la primera mitad sería el primer semestre y esta segunda mitad sería el segundo semestre. Cuando me dicen que me van a prestar el 16% anual, pero capitalizable semestralmente, me están diciendo que lo van a capitalizar en los dos semestres. O sea, lo vamos a capitalizar dos veces. Entonces, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer para saber de verdad, ¿sí? O más real a qué interés se refiere esto? Pues simplemente ese 16% que me lo van a cobrar anualmente, lo dividimos entre el número de veces que me van a cobrar o en el número de veces que me van a dividir esa capitalización. En este caso, en el año, como era semestralmente, me iban a cobrar el primer semestre y el segundo semestre. O sea, me lo iban a dividir en dos. O sea, que al final, si hacemos esta división, 16 dividido en dos, eso es 8%. ¿Qué quiere decir? Que el 16% anual capitalizable semestralmente es lo mismo que el 8% capitalizable semestralmente. ¿Sí? Esto sería lo primero que tenemos que hacer en un ejercicio que diga una frase como esta, ¿no? Bueno, vuelvo a decirles, espero que no les queden dudas, ¿sí? Y si no, ya las vamos a aclarar aquí nuevamente viendo este ejercicio y estos otros dos. Cuando me dicen 16% anual capitalizable semestralmente, lo que me están diciendo es que lo van a capitalizar dos veces porque son dos semestres los que tiene un año, ¿sí? Entonces, ¿en cada semestre cuánto me van a cobrar? ¿El 8% por qué? Pues porque lo que quiere decir esto es que pasado el primer semestre me van a cobrar 8% de intereses y al final del año me van a volver a cobrar el otro 8% de intereses, ¿sí? ¿Para un total de cuánto? De 8% y 8%, 16% anual. Solo que lo van a dividir en dos cobros aparte. Primero, el primer semestre y segundo, el segundo semestre, ¿sí? Obviamente, para encontrar esta equivalencia no hay necesidad de hacer el gráfico, ¿sí? Yo hice el gráfico, bueno, simplemente como tratando de explicarles qué es lo que quiere decir esto. Bueno, muchas veces los libros, los textos o los profesores lo que les dicen a ustedes es simplemente si ustedes quieren mirar aquí, por ejemplo, anual capitalizable mensualmente, lo que ustedes tienen que hacer es ver, miren que aquí dice años y meses. Bueno, voy a colocarlo aquí, ese 18%. Aquí dice años, pero lo vamos a capitalizar mensualmente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Mirar cuántos meses hay en un año. Eso ya ustedes lo deben saber. Los meses que hay en un año son 12. O sea, aquí tendríamos que dividir entre 12. ¿Por qué? Porque ese 18% me lo van a dividir en cada mes. El primer mes, segundo, tercero, cuarto y al final en los 12 meses que tiene el año. Si nosotros hacemos esta división, 18% dividido en 12, eso nos da 1,5%, que esto sería lo que me van a cobrar cada mes. ¿Cuántos cobros de 1,5% me van a hacer? Pues en un año me harían, como es el 1,5% mensual, pues me harían 12 cobros de 1,5%. Ya les aclaro, como les decía, esto al final termina siendo un poquito más del 18% anual, porque me lo van a cobrar cada mes, entonces va aumentando el capital cada mes. Bueno, entonces aquí el 18% anual capitalizable mensualmente es lo mismo que el 1,5% capitalizable mensualmente. Entonces, este ya es un interés efectivo. Cuando nosotros estamos, o bueno, en el curso ya lo hemos visto, cuando vamos a resolver algún ejercicio, lo primero que yo les recomiendo hacer es escribir los datos. Y pues cuando vamos a empezar el ejercicio, acordémonos que nosotros escribimos generalmente el capital, cuánto equivale, la tasa de interés, el tiempo y algunas veces el valor final o el monto. Valor final o monto es lo mismo. Una de las recomendaciones que yo les he dado siempre es que revisemos que el tiempo y la tasa de interés deben estar en la misma unidad. Por ejemplo, si el interés está en meses y el tiempo también está en meses, pues ya podemos empezar el ejercicio. Aquí, ¿qué es esto? Es la tasa de interés. Miren que cuando me dicen la tasa de interés es del 18% anual capitalizable mensualmente, ahí no tenemos una sola unidad, tenemos dos unidades, años y meses. Por eso es que tenemos que hacer esta conversión para que nos quede solamente en una unidad. Siempre esta conversión termina siendo, por ejemplo aquí, 16% anual capitalizable semestralmente, tenemos que convertirla a semestralmente. 18% anual capitalizable mensualmente, tenemos que convertirla a mensualmente, como lo vemos aquí. Y 12% anual capitalizable trimestralmente, tenemos que convertirla a trimestral. Observando, en este caso, cuántos trimestres hay dentro de un año. Y ya les voy a explicar ahorita otra forma de aclarar o de comprender esto. Entonces, ya más rápidamente, si nosotros queremos saber la equivalencia de este interés, la equivalencia ya solamente trimestralmente, simplemente tendríamos que coger ese 12% que es anual y dividirlo. Ya les voy a aclarar por qué se hace la división y no se hace una multiplicación, por ejemplo. O bueno, ya les aclaré con el dibujo, pero les voy a aclarar con números también. Anual capitalizable trimestralmente, lo que tenemos que preguntarnos es cuántos trimestres caben dentro de un año. O cuántos trimestres equivalen a un año. Ya vuelvo a decirles, ustedes ya lo deben saber, los trimestres que hay en un año son 4. En un año hay 4 trimestres. Recordemos que un trimestre son 3 meses, ¿no? Entonces, 3 meses y 3 meses y 3 meses y 3 meses son 12 meses, que al final sería un año. Si hacemos esta división, 12 dividido en 4, eso es 3%, que este 3% termina siendo trimestralmente. Entonces, la equivalencia es del 3% trimestral. Otra forma de hacer la conversión. Por ejemplo, miren que aquí dice 12% anual. Voy a hacerla con esta. O bueno, voy a hacerla con esta que está de pronto más fácil. 16% anual. Cuidado que cuando dice 16% anual, ¿a qué se refiere? Se refiere a que me están cobrando el 16% cada año. ¿Cómo se escribe cuando vamos a hacer la conversión aquí? Lo que tenemos que hacer en este caso es convertir estos años a semestres, porque, como les decía, siempre vamos a tener que encontrar la equivalencia con esto que dice aquí al final, ¿no? Porque me van a cobrar semestralmente. Tenemos que averiguar el interés semestral. Me van a cobrar o a capitalizar mensualmente. Tenemos que averiguar la equivalencia mensual. Y aquí me van a cobrar o a capitalizar el interés trimestralmente. Entonces, tenemos que averiguar la equivalencia trimestral. Vuelvo a decirles, aquí dice 18% anual. ¿Eso cómo se escribe? Para traducirlo, ese 16% anual. Si nosotros lo queremos escribir correctamente, se escribe de esta forma, 16% cada año. ¿Sí? Eso es lo mismo. 16% anual es lo mismo que decir que me van a cobrar el 16% cada año. Y les aclaro con otro ejemplo por qué ese cada año, el año, se escribe abajo. Con un ejemplo más fácil, o bueno, que ya hemos visto, espero que ustedes ya hayan visto física. O bueno, si no saben física, de pronto ya han visto este tipo de escritura. Cuando a nosotros nos dicen, por ejemplo, un automóvil va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Esto en matemáticas o en física no se escribe así. No se escribe 80 kilómetros por hora, sino se escribe 80 kilómetros por hora. Este por no quiere decir que los kilómetros se están multiplicando por las horas, sino esto simplemente es una forma de decir que ese carro está recorriendo 80 kilómetros por cada hora. ¿Sí? O sea, en una hora está recorriendo 80 kilómetros. ¿Sí? Entonces, 80 kilómetros cada hora, ¿sí? O por hora se escribe así, 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros cada hora, ¿sí? Por eso se escribe aquí abajo. No es que este por quiera decir multiplicación, sino aquí es como por hacerlo más cortico, por cada hora. ¿Sí? Entonces, siempre que decimos kilómetros cada hora, se escribe abajo. Bueno, lo mismo aquí, 16% cada año. Y entonces, si quisiéramos hacer esa conversión para convertirlo, en este caso, anual a semestral, entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es convertir estos años a semestres. Entonces, ¿cómo hacemos? Un factor de conversión, ya lo hemos visto mucho en el curso. Aquí hacemos nuestro factor. Como dice años arriba, pues escribo años abajo. Eh, perdón, años abajo, entonces los escribo arriba, o año. ¿A qué quiero convertir esos años? Pues a semestres, porque al final tengo que escribir semestres. Entonces, aquí abajo escribo semestre. Y al final, pues tengo que escribir la equivalencia, ¿no? Entre años y semestres. Entonces, ya debemos saber que un año equivale a dos semestres. ¿Por qué escribí años arriba? Pues para poder eliminar los años de abajo con los años de arriba. Y miren que ya me queda exactamente lo mismo que aquí. Aquí es la aclaración de por qué es que se divide. ¿Sí? Otra forma de verlo. Si miramos primero que todos los números, aquí dice, 16 por 1, eso es 16, dividido en 2, eso es 8. Bueno, voy a escribirlo arriba, 8. Arriba, además, dice por ciento. ¿Sí? Ya hice la operación de los números. Y abajo me quedó la palabra semestre. Miren que otra forma en la que corroboramos que me van a cobrar el 8% cada semestre. ¿Sí? Lo que habíamos visto en la lineecita que había hecho aquí en el dibujo, ¿no? Entonces, 18 por ciento cada semestre se puede escribir como 8, perdón, 8 por ciento. Se puede escribir como 8 por ciento semestralmente. Espero haberles aclarado esta partecita del tema que a veces los estudiantes se confunden con esto. Pero bueno, con esto termino mi explicación. Y como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ustedes van a realizar, pues, obviamente, lo que vimos en el video, que es lo siguiente. Aquí tenemos tres expresiones. Un interés del 15 por ciento anual capitalizable semestralmente. Un interés del 20 por ciento anual capitalizable trimestralmente. Generalmente, como ustedes vieron, los ejemplos que yo les di todos eran anual. Pero de pronto, en algún ejercicio, bueno, la mayoría de veces nos dicen anual capitalizable cada cierto tiempo. Pero de pronto, en algún ejercicio podrían encontrar algo como esto. Semestral o trimestral o bimestral. ¿Sí? Simplemente, pues, aquí tenemos otro ejemplo, otro ejercicio para que aclaremos eso, ¿no? Y 9 por ciento semestral capitalizable mensualmente. Lo que ustedes van a hacer es, esto es un interés anual capitalizable o semestral capitalizable. Ustedes van a encontrar el interés efectivo. En este caso, ya saben, efectivo semestral, efectivo trimestral o efectivo mensual. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, aquí les dejé solamente las respuestas porque, pues, si ustedes quieren, podían haber hecho las conversiones. O si querían, podían haberlo hecho como quisieran, de pronto haciendo solamente la división. Ya cuando uno comprende el concepto, no hay necesidad de hacer la conversión, sino simplemente hacer la división. Bueno, aquí voy a hacer cualquiera, por ejemplo, bueno, voy a hacerlas todas. 15 por ciento, ¿sí? Si queremos saber ese 15 por ciento, que es anual capitalizable semestralmente, debemos escribirlo como semestral. Entonces, debemos saber cuántos semestres hay en un año. ¿Sí? ¿Cuántos semestres hay en un año? Hay 2, o sea, tenemos que dividir entre 2. Por eso, 15 dividir... Perdón, aquí es un 2. 15 dividido en 2, eso es 7,5. Por eso es un 7,5 efectivo trimestral. Aquí tenemos un 20 por ciento anual, pero como es capitalizable trimestralmente, tenemos que escribir su equivalencia efectivo trimestral. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos trimestres hay en un año? Ya sabíamos, ya habíamos hecho un ejercicio similar, trimestres que hay en un año son 4, 4 trimestres en un año. Entonces, 20 dividido en 4 sería 5% efectivo trimestral. Y aquí, simplemente, entonces, tenemos el 1,5 por ciento, perdón, era el 9 por ciento semestral. Lo que tenemos que hacer es escribirlo como efectivo mensual. ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cuántos meses hay en un semestre? En este caso, en un semestre hay 6 meses. Cuidado con esto, ¿no? La equivalencia se da entre estos dos. Y 9 dividido entre 6, eso es 1,5 por ciento efectivo mensual. Bueno, y ya se acabó el video. Eso quiere decir que hoy aprendiste algo nuevo. Espero que te haya gustado mi forma de explicar. Y si es así, te invito a que veas el curso completo o algunos videos que te recomiendo ver para que aprendas mucho más. Te invito también, pues, a que compartas, comentes, te suscribas y lees un buen like a este video. Y no siendo más, bye, bye.